saludos amigos en este vídeo vamos a utilizar el refractómetro para medir los grados bricks que contiene un refresco como llamamos en venezuela a esta bebida allí no voy a colocar directamente la marca pero seguramente que ya lo identificaron y así se va a quedar entonces yo voy a usar el refractómetro y el acoplador que diseñé e imprimir a propósito de tener más comodidad para el uso entonces vamos a colocar aquí el refractómetro ok ahí está bien y ahora lo que voy a hacer es colocarle tres gotas en el porta muestras tres gotas de refresco ok aquí ya tengo vamos a colocarle acá a ver una dos tres voy a colocar cuatro gotas y ahora tapamos y verificamos que eso no tenga aire por allí ahora lo que voy a hacer es colocar el celular acá para ver la escala en la escala cuánto está presentando ya ese refractómetro está calibrado que vamos a hacerlo aquí está lo vamos y bueno aquí tenemos el valor y que estamos midiendo por allí me parece que es como 7 o tal vez un poco más de 7 bueno esto significa que de 100 gramos de ese refresco 7 van a ser azúcar entonces bueno eso es lo que les quería mostrar un tanto para que se sepa cuánta azúcar se está consumiendo cuando se bebe está acá ese tipo de refresco voy a conseguir también refrescos de otras marcas y vamos a ver cuánto cuánto es la concentración tricks que tienen vamos a ver bueno eso es todo lo que les tenía como siempre la invitación a que se suscriban al canal si esto les ha gustado a que compartan a que le den a la campanita y a que hagan cualquier comentario si tienen alguna idea de a qué se le puede medir la concentración de azúcar con gusto lo podrá hacer bueno saludos y hasta un próximo vídeo chao y y y y y y Gracias por ver el video.